¿Qué pasa con Julio Borges? ¿Qué pasa con Julio Borges? Bueno, está bien, me lo trago. ¿Cómo tragase un sapo? Con ceja. Con ceja y todo. Me lo trago. Si es por la paz y la felicidad de Venezuela, me lo trago. Y me siento. Y hablo. Y tenemos que entendernos. Bueno, mañana hay estas elecciones convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente. Yo digo que ya es una victoria nuestra. El jueves yo dije esto por primera vez. Dije que nos estaban ignorando que todo el que votara el domingo votaba por la Constituyente. Acataba a la Constituyente porque todo el que vote mañana le está diciendo a la Asamblea Constituyente cada vez que se emite un voto, aquí hay un voto por la Constituyente porque es la Constituyente la que convocó bajo sus reglas este proceso electoral. Y eso es algo único en la historia que estamos viviendo de Venezuela. Es algo especial que recordaremos hacia el futuro. Porque la Constituyente ha tomado las riendas del proceso de pacificación, de fortalecimiento, de transformación política de Venezuela, de las instituciones, de todo. Con una mano firme allí quiero enviarles de aquí un saludo a la compañera Delcy Rodríguez, Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, quien con pulso firme y claro lleva adelante todas las decisiones. Y esas elecciones mañana ya son un éxito. Son un éxito. Ellos a veces quieren convertir las cosas como en una guerra. Y entonces ese mismo jueves salió por allá un metiche, no lo voy a nombrar, él es Félix cuando yo lo nombro, un metiche a hablar de Venezuela. Compadre, gobierne su país, que usted está bien mal. Encárguese de su país, no esté opinando de Venezuela. Metiche. Oligarca. Queda muy mal el papel, de paso. Y después salió el Departamento de Estado. Ayer viernes también salió el Departamento de Estado. Antes de ayer sacaron un comunicado extraño. Porque por primera vez reconocen, ellos dicen que esto es una dictadura, que yo soy un dictador. O sea, yo estoy sentado aquí, yo soy un dictador. ¿Verdad? Ahora, el dictador Nicolás Maduro me dice, me resbala. Eso es como para que yo me pique, es que me resbala, ¿vale? Porque uno sabe lo que es. Y cuando uno está claro, el papel que juega, y sabe lo que es, y está claro de la historia del pueblo que está viviendo, nada ni nadie lo perturba. Imperturbable. Ah, pero el dictador, vienen y reconocen, y vienen a exigir del Departamento de Estado elecciones justas y limpias. Entonces yo, elecciones justas y limpias, ¿dónde? En Venezuela. En la dictadura de Nicolás Maduro hay elecciones. Y empezó el debate. Y se destapó en los medios internacionales que en Venezuela hay unas elecciones. Cayeron en la trampa. Mordieron el anzuelo. Ya en Venezuela, en el mundo se sabe, que en Venezuela estamos haciendo la elección número 22. Y aspiro que sea la victoria número 20 de la revolución bolivariana. Con Dios por delante. Y el pueblo mediante será la victoria número 20. Pero ya esa es otra cosa. Ya para mí es un éxito, una victoria. Ahí está instalado el 100% de las mesas electorales. El Plan República, gracias a nuestra amada Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ha desplegado. Y el pueblo preparándose. Preparándose. Pero hubo un detalle, compañero, del comunicado del Departamento de Estado. Que entre tantas cosas que ellos ponen ahí, ¿no? Yo no sé quién escribirá esos comunicados. Si los escribe aquí la moca y se los mandan, ellos los publican. ¿No? Pero en una parte dice, y exigimos garantías y recuento de votos. Yo digo recuento de votos y la gente no ha votado. Departamento de Estado está jugando adelantado. Forfai. Eso lo tienen que decir el lunes. No el jueves ni el viernes. Es extraño, ¿verdad? Que digan recuento de votos. Algo saben que nosotros no sabemos. ¿Verdad? Bueno, mientras tanto sigamos trabajando. Y a Venezuela entera le digo, mañana salgamos a votar por la Asamblea Nacional Constituyente. Por la democracia socialista. Por la democracia revolucionaria. Por la libertad. Por la verdad de Venezuela. Todo el mundo a votar cívicamente.